La traducción de la muerte Sí, en verdad Llegó un nuevo amanecer Con la tigresa del oriente Esto, rico papi Canta y encanta tu pueblo, tigresa ¿Y por qué no podrás rectificar? Siempre hay un nuevo amanecer Mientras Dios te da vida y salud Aprovecha para ser feliz Mientras Dios te da vida y salud Aprovecha para dar amor Brinda una sonrisa Sé más cariñoso Ponle alegría Si tú sabes dar amor Entonces serás feliz Domina tu orgullo No seas egoísta Sé más amigable Si tú sabes dar amor Un nuevo amanecer tendrás Tienes que rectificar tus errores Y tendrás un nuevo amanecer Te lo dice la tigresa del oriente ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Rico papi! ¿Y por qué no podrás rectificar? Siempre hay un nuevo amanecer Mientras Dios te da vida y salud Aprovecha para ser feliz Mientras Dios te da vida y salud Aprovecha para dar amor